La dejé por conquistar una ilusión Y perdí su rastro Y ahora sé que sé ya Todo lo que yo he deseado Y ahora estoy aquí Buscándola de nuevo ya no está Se fue Tal vez usted la ha visto Dígale Que yo siempre la adoré Y que nunca la olvidé Que mi vida es un desierto Y muero yo de sed Dígale también Que solo junto a él ya puedo respirar Estrellas ya no brillan Y el sol no calienta Y estoy muy solo aquí No sé a dónde fue Por favor Dígale a usted Muchas gracias